Esa es la verdad bienvenida. Un hombre se puede enamorar de dos mujeres al mismo tiempo. Te lo digo yo por experiencia propia. El problema está a la hora de decidirse. Porque si la decisión no es la aceptada, ahí es cuando se pone fea la cosa. Yo no sé, don Atilano. Mire, ¿cómo no se va a enamorar uno de una mujer como Sándaro? Bueno, lo que pasa es que, yo no sé, ella es tan rara. Mire, aquí llegó diciendo que no quería saber nada de amores, que no quería enredarse con hombres, y anda de novia nada menos que Antonio. ¿Quién entiende eso? Jalo, que ese Tony Baraja es cosa seria, te lo digo. No conozco ninguna mujer que le haya dicho que no. No sé, no sé cómo se la ingenia, pero siempre le dale con la suya. Bueno, de todas maneras, Juanita también es una mujer muy especial. Y ella a mí sí que me necesita, maestro. Ah, oye, pero ¿tú crees que esa peda anda contigo por necesidad? No, 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 yo no quiero decir eso, maestro. Yo lo que quiero decir es que ella necesita a quien la quiera. Y a mí eso no me cuesta ninguna dificultad, maestro. Ah, pobre angelito de Dios, ¿ah? Sola. Bueno, vámonos. ¿Sabes qué estaba pensando yo esta mañana cuando Carcarita me estaba contando las cosas de la pelada esa? Sí, maestro. Que en la vida hay cosas injustas. Yo hubiera querido tener una hija como ella, una pelada así, ¿no? Y ya ves. Ella no tiene a nadie. Bueno, vámonos. Sí, maestro. Bueno, vámonos. No, no, no. No, no. Sí, maestro. No, no. Música maestro Yo la llevo junto a mí Y es mi más fiel compañera Que me importa si no era lo que queraban de mí Yo la llevo junto a mí Y es mi más fiel compañera Que me importa si no era lo que queraban de mí Música, música Música de mi alegría Eres tu gran melodía que yo quiero compartir Música, música Música de mi alegría Tú solo eres tu gran melodía que yo quiero compartir ¡Egua! ¡Ay, ay, ay, corazón! ¡Wilmini! ¡Wilmini! Aquí tiene usted, señor Marqueti ¿Sabe? Ahora lo único que espero es que las presentaciones nos dejen algo Porque yo no hago sino poner y poner plata Y nada que recibo Ay, mi señora, pero todos los arranques son difíciles Pero si quiere que le sea franco También es problemita de gerencia, ¿no? ¿De gerencia? ¿Cómo así? Pues sí, cuestión de planeación De organización De estrategia de marketing De eficiencia Ay, ay, usted, ¿por qué no le enseña todas esas cosas a mi hijo Sebastián, señor Marquera? Ay, de mil amores Lo hiciera si el tiempo me lo permitiera, mi señora Pero es que... Es que no, mi señora No, no, no ¿Cuándo es que vamos a levantar cabeza? ¿Cuándo? ¡Por Dios! Con esas invitadas especiales, ¿ah? Y manteniendo el chivito ese cascarita Que únicamente porque le cayó bien a la señorita Sándalo Daza No, mi señora, no, mi señora O nos organizamos O nos vamos palollo, como dice Oiga, Marquetti Y esa invitada especial de Sebastián ¿Cómo es? ¿Usted la vio? La tengo plenamente identificada, mi señora Pero también le voy contando Es una de esas muchachitas Que se visten de uniforme de colegial Para parecer puras e inocentes Pero que ya sabemos lo que son Que a los que vienen, ¿no? ¿Cómo me dijo que se llamaba la cachifeza? Ah, sí Juanita Espera ahí Yo no sé para qué nos metimos acá en su casa Dios mío ¿Qué tal que ella se entere? No, Fernandita Tranquila, tranquila Que ella no se va a enterar De nada Mira, ¿y si se entera? Pues tú le dices que Estuviste en alguna cosa del Del negocio Allá es donde duerme ella, ¿verdad? Ahí no te vas a meter, Rafa Ahí no te vas a meter Rafa, escúchame Ay, Dios mío Ay, ¿qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Oye, ¿qué? No, no lo toques, Rafa Deja todo como estaba Por Dios Vámonos Sí, vámonos Ya Pero, pero Es que nos vamos, Rafa Ay, Dios lo diga, señor Porque a mí me parece que nunca iban a regresar ¿Usted sabe por qué se demoraron tanto? No, oye, Solina Tres días es poco tiempo para cosechar el éxito con que van a volver ¿Sabe qué? Yo creo que más bien es poco tiempo Tres días Anocho pensé que era mucho más cierta, Fernanda ¿Ah? ¿Cómo dices, doña Iso? Oye, ¿y a ti qué te pasa? ¿Estás como asustada? Ah, no A mí no me pasa nada ¿Qué va? Debe ser calor Ay, Dios mío Qué sofoco No, en cambio Yo sí les confieso Que estoy pegada de todos los santos A ver si me sacan ese animal de mi casa ¿Qué? ¿Se le metió un animal, doña Solina? ¿Una culebra o qué? Ay, no No, ni siquiera eso Es un pajarraco de mal agüero Que se entró al patio de mi casa de ti hace día Y no lo he podido sacar Doña Iso ¿Y a usted quién le dijo que las guacamayas son de mala suerte? Antes al contrario Hay mucha gente que le gusta tener una en su casa Ah, no Pues a mí no, Fernanda Fernández A mí no Porque yo estoy absolutamente segura De que ese pajarraco Es un animal de mal agüero Ah, sí Que alguna desgracia me va a traer a mi casa Ah, sí Como el burro loco ese ¿Te acuerdas? Ay, yo no sé qué será Porque no tengo los dones de a tirano Pero algo malo va a pasar Ah, no sé siquiera La vida es injusta a veces No, no, yo no estoy diciendo Dios La vida, la vida que es injusta Y uno tiene ocasión de hacerla a veces un poco menos injusta ¿Qué opinas de lo que le estoy proponiendo hermanita? Bueno, vámonos, vámonos Uno por delante y otro por allá Que ya vamos a llegar tardísimos Dale, 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 vamos Ya nos vamos, claro Alex, dale, dale Que hombre, chiquita Teño, teño Teño, llenaron Llegaron los músicos Ay, no me digas, llegaron Corre a prepararme las cosas Y dile a Ovidio que esté listo Pero vamos Gracias, draw мен ¡Gracias! Ah que no hay En la tumba Hay que entender Bueno, eso es que tú ¡Gracias! Hola, ¿cómo estás? Hola, pasa. Oye, no vas a cerrar la puerta que por ahí viene y solida, ¿eh? Bueno, Juanita, esta es mi casa. Y la que va a ser la tuya. ¿Te gusta? Un momentico, don Atilano, un momentico. Me gusta. Ah, no, y te va a gustar mucho más con el tiempo. Y, oye, ¿por qué no vas al patio un ratito mientras yo hablo de un asunto con la hermanita? ¡Ah, claro! No sabe dónde. Ven, ven, ven. Va a ir por acá. Gracias. Mire, don Atilano, yo reconozco que usted ha sido muy generoso con ella, pero yo tengo que volver con ella al colegio. Pero, ¿y cómo va a ser para llevarla a ser amarrada? Porque ella no quiere ir. Ay, don Atilano, hace tres días salí del colegio y tengo que volver con ella. Por lo menos que termine el año, ¿no? Mire, hermanita Dominga, esto es muy sencillo. Juanita no quiere volver al colegio, no tiene dónde ir. Lo mejor es que se quede aquí en mi casa. Ay, no, eso no puede ser, don Atilano. Claro que puede ser. Yo estoy pensando en qué, ocho días o diez días, mientras se calma, se tranquiliza. ¿Qué me dice? ¿Usted por qué no me permite hablar con ella, sí? Bueno. ¿Qué hubo, Angelina? ¿Cómo están llegando? Entra, entra, corazón. Qué felicidad que llegaste. Debes estar hastiado, cansado con ese viaje tan largo, ¿no es verdad? Siéntate ahí para que descanses un poquito, mi amor. ¿Te provoca un fresquito? Sí, mamá. Tráele un fresco al niño, mi hijita. Hazme el favor. Ay, ¿por qué se demoraron tanto? Qué angustia. ¿Qué pasó? Se va a dar el bus, mi vida. Ah, no pasó nada. Oye, llegamos a muy buena hora. Pero yo estaba esperando a que llegara más temprano, ¿viste? Ay, pero mira cómo estás. No te cuidaste del sol, ¿verdad? ¿Cuándo le vas a hacer caso a tu mami, muñequito? Mira, cómo estás de quemado, Dios mío. Mamá, me cuidé, me cuidé. ¿Por qué más bien tú no me cuentas cómo estuviste tú? Ay, ¿cómo te imaginas tú? Pues esperándote todos los días. ¿Y cómo le fue? Ah, bien, mamá. Y estuve hablando con el señor ese que le había pagado al señor Marquetti. Yo por eso es que no tengo ni idea de cuánto fue el fue que nos ganamos. Pero ¿quién está hablando de plata ahora, corazón? Yo te pregunto por ti, por Atilano. Todo estuvo bien. No, no, de eso sí, mamá, todo bien. ¿Y no tienes así nada especial para contarme? ¿Especial? ¿Cómo qué? No, 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 no sé. Pues por eso te lo pregunto. ¿Alguna cosa rara? ¿Una visita? Algo así. Pues no, mamá, no pasó nada. Ah, entonces no hubo invitadas especiales. Ay, Edu, y ese viaje mamá me dejó cansadísimo. ¿Sabes qué? Yo me voy a recostar un rato y más bien hablamos cuando me despierte, ¿sí? Vamos. Vamos a estar. No, Dominga, que yo no quiero volver. Juanita, yo creo que no lo has pensado bien. ¿Y tus estudios y tu grado qué? Ay, no me importa, no me importa nada de eso. Pero, ¿y entonces qué vas a hacer, ah? Me quedo aquí. Está bien, yo sé que no me debo quedar con mi venido, pero si don Atila no me está haciendo la invitación... Ay, yo no sé, Juanita. ¿Qué le voy a decir a las madres cuando yo llegue sin ti? Diles que se olviden de mí, ellos van a estar más tranquilas. Y yo también. Gracias, Tony, seguí. Ajá. ¿Sabes lo que siento cuando entro en esta casa? El aroma del amor. Me queda bueno para vos. ¿Y cómo es ese aroma? El amor, el amor huele a sangre, ¿me entiendes? Ay, bueno, Tony, suéltame, pues que me vas a ahogar, ¿sí? Bueno, está bien, está bien. Te suelta mis brazos, pero no mi corazón, ¿me entiendes? Porque tú vas a estar unida de mí para siempre, mojarri. Perdón. Perdón, perdón, no he dicho nada, de verdad, nada en absoluto. Mira, después de corazón puedes borrar todo, ¿entiendes? Ve, Tony, el que mucho habla, mucho hierra. ¿Vos por qué no haces la prueba y te quedas callado así como a raticos a ver qué pasa, ¿sí? Ya. Ya vengo. Aprendele a bienvenido. Ay. ¿Qué, qué? ¿Qué fue lo que dijiste? Oye, dime una cosa, si tanto te gusta el cachajo ese por qué no me haces favorito. ¡Toni! ¿Qué pasó, oye? Ay, Tony. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó, mi amor? ¿Qué fue? ¿Qué fue mi vida? ¿Qué hay allá, oye? ¿Qué hay allá? Espera, aguanta, aguanta, aguanta. Tranquila, tranquila, no te preocupes, yo me voy a mirar. Aguanta, quédate tranquila ahí. Un as de espada. Oye, ¿qué querrá decir, Sabay? A mí no me preguntes, Rafa, porque yo no sé nada. Y no hablen más besos, por caridad, que nos van a escuchar y se van a dar cuenta que estuvimos allá. Fernandita, Fernandita, pero tú sabes si de pronto la misma Sandra Laodaza puso eso ahí, oye. No, pues claro que ya no fue. Mira, si la vez pasada sucedió la misma cosa, solo que también habían dañado la chapa del escaparate. ¿Cuál vez pasada? ¿De qué hablas, oye? Rafa, tú sabes, yo te conté, ¿no te acuerdas? La vez que estuvo tocando la orquesta allá en ese colegio. Sucedió lo mismo, niño, que se entraron a la casa de Sándalo y de recuerdo le dejaron unas de espadas. Ay, oye, ¿eh? Todo igualitico que ahora. Hasta por la entrada mía a esa casa sin permiso. Todo igualitico. Fernandita, ¿tú sabes si ella, estando aquí en el pueblo, ha ocurrido lo mismo? No. Que yo sepa, ¿no? Entonces, él cuando se va. Es como si la tuvieran vigilada, ¿no es verdad? Pero, óyeme, ¿en qué la estará vigilando? Eso precisamente es lo que quiero saber. Sí, y creo que hay una manera, Fernandita. Ven, acompáñame a ver a Sándalo. No, 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 capa, ¿para qué? Pero ven, ven, tranquilita. Mira, la saludamos nada más. Especialmente tú, que hace días que no la ves tranquilita, tranquilita. Yo sé exactamente lo que hago, mi amor. Tranquila. Espérame un momentito. Va, va. Entonces, ¿qué dices, Juanita? Ya le dije, me quedo. ¡Ah! Yo pienso que tú estás cometiendo un error. Hermanita, son ocho días, ya se lo dije. Mira, esta muchacha, lo que necesita es tranquilidad, ciego, paz, para organizar las cosas que tiene en la cabeza. Además, si hay algún problema, me puedo quedar con la otra señora. Ella me invitó y tengo todo allá. ¿Cuál señora? Doña Elida Pérez. ¿Tú hablaste con Elida Pérez? Sí, ella la recibió cuando ella vino a buscar a Bienvenido. Tú sabes que ese muchacho es Sebastián. ¿Baseo? Sí, él es hijo de ella y lógicamente vive allá. Bueno, bueno, esto se acabó. Tú te quedas aquí en mi casa y San, se acabó. Ven, ven, ven que te voy a enseñar toda la casa muy grande para que la vayas conociendo todo. Esta casa era de mi viejo. Tenía los dos aves que era músico. Tuve una papallera que yo cuento. ¿Puedes tú vas a ver? Oye, Metonito, es que no pensaba pasarle a la casa ni siquiera a saludar. Ay, no, Fernanda, no lo regañes, es culpa mía. Es que yo le pedí el favor de que me acompañara para que me trajera la maleta. No, si no pasa nada tampoco, niña. ¿Y qué? ¿Cómo les fue? Bien, muy bien, ¿sabes? Oye, no sé por qué preguntas esas cosas, tía Nanda. Estoy seguro de que aquí el señor locutor Madagascar, que este excelente locutor, te habrá puesto al tanto de todos los detalles. Anda, Tony, de esa manera. Ay, no, no te preocupes, no te preocupes, Fernandita. Seguramente que el monito estará cansado. Lo mismo que acá, San Dalito, ¿verdad? Oye, son impresiones mías, pero yo estoy notando a San Dalito una carita como si algo raro estuviera pasando por su cabecita. El señor Rafita va a tener que cambiar el tonito para hablarle a la señorita si no quiere probar mi nieguida. Ay, ya, Tony, por Dios, ¿qué te está pasando a ti, muchacho? Bueno, bueno, tranquilízate, Fernanda. El señor Madagascar tiene toda la razón. Es que llegamos tan cansados, si viera. No, no, es apenas obvio. Tranquila que te vamos a dejar descansar. Entonces, ¿estás segura? Todo anda bien, ¿no? Todo bien. Sí, todo bien. Ah, bueno, gracias a Dios, ¿no? Bueno, nos vamos, Fernandita, nos vamos. ¿Y tú qué, Rocky Marciano? ¿Te quedas o sales? Yo me quedo, señor locutor. Mucho cuidado, tío, anda. ¡Ojo vivo! Que hay cosecha de pulpos por ahí. Estoy tan chistoso. Adiós, hasta luego. Esto quiere decir que algo bueno va a suceder. ¡Un buen presagio! Lo que pasa es que últimamente me estoy quedando corto de vista hasta para los presagios, ¿sabes, hermanita? ¿Usted quiere decir que esa guacamaya tiene algo que ver con Juanita? ¿Algo que ver? Sí. ¡Mucho! Es un anuncio del cielo que me dice que me prepare para recibir a la pelada. Ay, don Atilano, yo creo que los mensajes del cielo los mandan de otra manera. Esto es un garabato caído de quién sabe dónde. Garabato. Garabato. Mira para ver. Garabato. ¿Qué me dices tú, garabato? Garabato. Perdón, les interrumpo la fiesta. ¿Tienes visitas en la casa, Atilano? Y usted también, reverenda hermana. Pues, ¿qué ha sido? Fue bien, pero bien de verdad. No, ¿no te ha contado Sebastián? Pues, más bien poco, ¿sabes? El pobre nene llegó tan cansado. Ay, sí. ¿Tú no te conoces con la hermana Dominga? Claro que sí, hermanita. Tuve la alegría de tenerla hospedada una noche en mi casa. Oye, hermanita. Me perdone. ¿Dónde está Juanita? Descansando. Sí, pero ¿dónde? Ahí, en su habitación. ¿Perdón? Como dijiste, Atilano, ¿en cuál habitación? Lo que pasa es que Juanita ha aceptado el ofrecimiento que le ha hecho a don Atilano de quedarse unos días en esta casa. ¿Cómo? ¿De verdad, maestro? Don Atilano, usted es un ángel del señor. Déjeme decirle que muchas gracias. ¿Vos se oíste eso, cascarita? No. Mentira, mentira. Sí, 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 sí. Pues, claro, porque no soy sordo. ¿Y qué dice la interesada, hermanita? Pues, ella cree que es lo mejor. Entonces, ¿todavía no es nada seguro? Ay, doña Elida, ¿pero qué podemos hacer? ¿Usted sabe cómo es una muchacha cuando el corazón no la deja pensar? ¿Seguro, Celedón, que no te han pagado nada? Ay, don Rafa, si usted supiera. Hace rato que no le vemos la cara a un prócer de la patria. Hombre, qué raro. Oye, ¿y lo del colegio, lo del club en Cartagena? Nada. Eso mismo decimos nosotros, don Rafa. ¿Dónde está el billete? Bueno, mira, mira, Celedón, yo paso mañana por acá y tú me cuentas qué ha pasado. Si necesitas billete, no te preocupes, que billete no hay, oye. No, no, mentira. Llámame, llámame y yo te presto ahí lo que pueda. Viejo Celedón, nos vemos. Bueno, Rafa. Saludos. Gracias, hasta luego, Rafa. Saludos a los pelados. Bueno. Madrecita, estoy listo. Ya, listo, don Rafa. Juanita. Tranquila, Dominga. Aquí va a estar mucho mejor que en el colegio. Ocho días, ¿no? Ocho días. Lo que estoy pensando es qué me van a decir cuando llegue sin ti. El regaño. Ay, Dios mío. No le digo. La que va a terminar peor es usted. Bueno, ya sabes, Fernandita. Abre bien los ojitos y bien las orejitas y después me cuentas. Ajá. Adiós. Nos vamos, caballeros. Eso, es un motorazo, caballeros. Hasta luego. Ahora me va a fallar, ¿o qué? Vamos. Vamos, caballeros. Dios, Juanito, Dios. Amén. Dios, Juanito. ¡Gracias! Hombre, Tony, yo creo que tú estás pifiado. Le has preguntado a medio pueblo y nadie tiene razón del tipo ese. Hombre, tuvo que venir, motilón, tuvo que venir, estoy seguro. Y oye, ¿cuál es el afán tuyo con el tipo ese, ah? Cuéntame, cuéntame para poder ayudarte, Tony. Te voy a contar, Ti. Bueno, está bien, te voy a contar. Mira, lo que pasa es que mientras estuvimos en Cartagena, alguien vino y se metió en la casa de mi novia. ¿De tu novia? ¿De cuál de todas, Tony? ¡Mira! Tú estás en nada, oye, te dije en la mosquia. Perdón, perdón, una pequeña pregunta aquí, el afán. Mire, hágame un favor, ¿ustedes de pronto no han visto por aquí de casualidad a alguien con pinta de forastero en estos días? No, 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 no. No, ¿estás segura, doña? Usted que ve toda la gente que viene en nada. Nada. Bueno, bien, bueno, muchas gracias. ¿Y tú tampoco? Tampoco, Tony. Bueno, bueno, permiso. Perdón. Hombre, Tony, es que no es un forastero, no insista más en eso. Mira, déjame decirte una cosa. Yo sé quién fue. Ah, ¿tú sabes quién fue? Yo sé. ¿Y qué es lo que estás esperando para decírmelo, oye? Fue Marquetti. ¿Saúl Marquetti? ¿El cachacón? El mismo. ¿Tú estás seguro de eso? Hombre, claro que sí, Tony Barajas. Va a jugar de mi palabra. Hombre, claro que no, tijera rota. ¿Cómo se te ocurre? No, está bien. Y gracias por el dato, ¿viste? Bueno, bien, chao. Oye, rebájale el Barajas, porque yo soy Tony de las Estrellas, o ya se te olvidó. ¿Qué memoria es la tuya? ¡Qué gente, señor Dios mío! ¡Qué gente! Chao, loco. ¿Hay qué? ¿Qué, primo? ¿Puedes pasar, Atilano? ¿De qué tienes miedo? Ay, qué miedo, a ver. Ah, entonces es tu propia conciencia la que te lo impide y tiene toda la razón. ¡Isolina! Isolina, mi amor. Ven, ven, ponme cuidado. ¿Qué pasa, Atilano? Pues... ¿Quién es ella, Atilano? ¿Por qué está en esta casa? ¿Por qué no me dijiste nada? Sí, perdóname por no haberte dicho nada. Pero... Ella se va a quedar aquí. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Quién es? ¿Qué tiene ella que ver contigo? ¿Qué tiene que...? Ay, Atilano González. Ay, acaso ella... Ella es... Una hija tuya. No, no. No, no es hija mía, pero... Pero sí quiero que lo sea de aquí en adelante. ¿Pero qué dice? Mira, Isolina, ya... Está sola en el mundo, ¿no? Tiene ni papá, ni mamá, ni tíos, ni tías. Vive sola. Vive sola en un colegio. Los colegios se han hecho para estudiar, pero no para vivir. Ay, Atilano, por Dios. Pero esta niña ya es una niña grande. Ya hasta novio tiene. Sí, porque bienvenido Ortiz, el cantante de tu orqueta, es el novio. Ay, eso a mí no me importa. Yo lo que quiero es que ella... Que ella tenga una casa, que tenga un... Un hogar. Y... Si tú y yo somos capaces... Un papá y una mamá... Sorina ya se va a quedar en la casa. Eso quiero que te lo vayan metiendo en la cabeza. Pero si yo creí que la finca se llamaba el as de espadas. No, se llama el as de oros. Pero precisamente eso es lo que me quieren decir, fíjate y verás. El oro para ellos y la espada para mí. Bueno, ¿y qué se hagan con todo esto, ah? Nada. Asustarme. Desde que me les desaparecí, cada vez que me encuentran me asustan con eso. Es una manera de decirme que... Que por más lejos que yo me vaya, siempre me van a encontrar. Princesa, ¿le puedo preguntar una cosita? Pues claro. ¿Y por qué no les da gusto? ¿Por qué no les entrega eso? No. Pero si es que de todas maneras... Nunca, Sarita. No les voy a dar ese gusto. Además es que no puedo, ¿sabes? Bueno, está bien, princesa. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Nada. Cada vez me asustan menos. Aquí me siento segura, ¿sabes? Pues claro que sí. Además, como ya tiene novia y todo eso. No, pero yo no quiero meter a Tony en nada de esto. No, pero si no es porque usted quiera, princesa. Sino porque de todas maneras el sociedad ese se va a terminar metiendo, ¿no? ¿Quiere que me quede aquí acompañarle un ratico más? No, Cascarita, gracias, ya no. Bueno, ya sabe, ¿no? Para cualquier cosa que necesite. Sí, yo sé. Adiós. Hasta mañana. Que duerman. Gracias. Yo lo que quería era quedarme contigo, bienvenido. Pero, Juanita, vos acá aún no se puede. Yo lo sé. Solamente te estoy diciendo lo que pensé cuando me volví del colegio. Claro, claro. Pero, Juanita, ¿vos estás segura de lo que estás haciendo? Fíjate que entre más tiempo pase, va a ser más difícil para vos regresar. Pero si ya te lo he dicho muchas veces, yo no quiero regresar. Está bien, está bien. Mira, de todas maneras, pues, aquí con don Atilano, él es una persona muy amable. Vos aquí no vas a tener problemas. Es una persona de buenos sentimientos, cariñoso, respetuoso, muy inteligente. Aquí vas a estar muy bien. Sí, él, él creo que me ha tomado mucho cariño. Pero no lo voy a molestar por mucho tiempo, ¿cierto? ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque no me voy a quedar aquí toda la vida. Señorita, ya es muy tarde. Se acabó la visita. Hácerle caso. Te toca. Está bien. Hasta mañana. Hasta mañana. Ajá, jovencito. Y que la próxima vez no tenga que venir yo a recordarle la hora. Sí, don Atilano. Procuraré seguir al pie de la letra las normas que usted impone para hacer visita en su casa, don Atilano. Buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches. Bienvenido. Ay, qué hubo, Tony. ¿Cómo te fue? ¿Cómo hiciste? Nadie, no. Y me fue mal, ¿oíste? ¿Y a ti cómo te fue? ¿Cómo así? Qué mal, mal. ¿Por qué? Fíjate que se volvieron a meter en la casa de sándalo. Qué gente, señorío mío. Qué gente. Ay, sí. ¿Y cuándo? Mientras estuvimos en Cartagena. Pero ¿sabes una cosa, tía? Yo no creo que hayan sido los ladrones. Pues yo tampoco. Ah, ¿y tú por qué no crees que hayan sido los ladrones, tía? Bueno, ¿por qué? Ajá. Pues no le han robado nada. Y además, ¿a qué ladrón se le va a ocurrir entrar a una casa y dejar en la puerta de un escaparate una carta de as de espada? ¿Para qué? Ah, ¿para qué? Eso es verdad. ¿Y tú cómo supiste eso, oye? ¿Qué? Lo de la carta clavada en la puerta del escaparate. Ah, ah, pues es que... Ay, Tony, es que mira, a mí me tocó, mejor dicho, ir allá, ¿no? Y sacar unas cremitas para vender, tú sabes. Y entonces apenas yo entré, pues pum, la vi. Ah, claro que sí. Sí. ¿Y cuándo fue eso, tía? Esta mañana. Y para más señas te digo que estuve con el Rafa. Él no puede atestiguar. Anda. Con el Rafa Madagascar, vaya. Ah, vaya. Te voy a traer la comida, ya vengo y... Gracias, tía. ¡Ida! Aquí está la almohada, niña. Puede irse a reunir. Gracias, don Isolina. Esta mañana. Ah, un momento, señorita. Ven acá. Voy a decirte una cosa. Y espero que tengas muy buena memoria para que no se te vaya a olvidar nunca. ¿Me entiendes? En esta casa se hacen las cosas como yo quiero, como yo diga, porque esta es mi casa. Y yo me voy a cuidar muchísimo de que lo siga haciendo para siempre. Así que si traes alguna mala ideita metida en la cabeza, será mejor que te la vayas sacando de la cabeza antes de que yo tenga que sacártela a las malas. ¿Me entiendes? Y ahora sí, por ahí te deja dormir. ¡Ja! Pero antes... Te despides de mí como debe ser. Hasta mañana, doña Isolina. Que pase buena noche. Sigue, viejo, sigue. Menos mal que te encuentro, porque si te hubiera ido a buscar, siéntate, que te tengo buenas noticias. Ay, ya supiste la noticia. No, no. Buenas noticias las que te tengo yo a ti. ¿A que no adivinas qué es esto? ¿Te acuerdas de la muchacha esa que apareció en el club? La que estaba buscando a bienvenidos. Contratos, viejito. Bueno, o casi, ¿no? Son pedidos de cotizaciones para la orquesta. ¡Mírala, mira! Está viviendo en mi casa, Marquete. Está viviendo conmigo. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Quién? Es como si fuera una hija mía, Marquete. ¡Una hija! Ah, sí, pero... ¿Quién es, Ala? Pues Juanita. ¿Quién? ¿Tú te acuerdas de Garabato? Te dije que ese me iba a anunciar algo bueno para casa. ¡Eso es lo que me quería anunciar, Garabato! ¡Una hija, Marquete! ¡Una hija! Eh, Tileno, ¿por qué no vamos por partecitas, sí? Primero hablamos de lo nuestro y luego me explicas lo tuyo, ¿eh? Bueno, habla, pa' ver. Mira, te estaba diciendo que nos están llegando pedidos de cotizaciones para la orquesta. ¡La gente nos quiere contratar, Ala! Mira, 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 esta chica es para que calibres ahí. Tranquilamente. Por más años que pasen, yo creo que nunca me voy a poder acostumbrar a las locuras de Atilano. Acá bien, 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 pero chorritos así de a poquitos. Claro que la última sí fue la peor. Hasta están hablando de él por ahí, ¿no es verdad? Otro poquito ahí, mijita, por acá, por la parte de atrás. Ay, pero ¿a quién se le iba a ocurrir, oye, a estas alturas en la vida, aparecerse a la casa con una hija inventada? Ay, espérate, espérate, ahí nada más, mi amor, que me la vas a ahogar, que te dije, que un poquito nada más, Evangelina. ¿Qué fue lo que dijiste, mamá, del parino Atilano? Ay, mi corazón, te despertaste, criaturita, cómo amaneciste, cómo estás, bien, cómo te sientes, a ver si tienes fiebre, a ver. Mamá, ¿qué fue lo que dijiste? Anda, yo pensé que tú lo sabías, yo creí que todos los que habían estado con él por allá se habían enterado. Evangelina, nada más por ahora, mijita, puedes irte para adentro y después seguimos, ¿oíste? Mamá, ¿qué sabías que? Por favor, háblame, oye, háblame. Ay, pero ¿qué es esa cosa? Cálmate un poquito, ¿desde cuándo tanto interés? ¿No que te ibas para la finca? Tú estabas diciendo algo de que el padrino se había conseguido una hija, ¿eso es verdad, mamá? Ajá, entonces estabas escuchando. Pues estás hablando de Juanita, mamá. Mira, también lo sabías. Sabes, yo lo que creo es que tú no quieres hablar con tu madre y eso, corazón, eso me pone tan triste. Entonces, Juanita está viviendo en la casa del padrino y no se fue para el colegio, mamá. Se quedó, se quedó, mamá, se quedó, se quedó. Dios mío. No, pues ahí la misma cosa, esperando a ver cuándo es Colbert, ensayar la orquesta. Juanita, cuéntame cómo he caído aquí con ellos. Bien, don Atilano es muy querido, muy cariñoso conmigo. ¿Y la insulina? Lo mismo. Juanita, ¿te acordás que vos me dijiste una vez que a vos te gustaba la poesía? Sí, me encanta. Mira, te lo regalo. ¿Verdad? ¿Para mí? Sí. Gustavo Adolfo Béquer, Rimas y Leyendas. Gracias. Le puse dedicatoria. Mira, ahí verés. ¿Qué es poesía? Dicen mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? Poesía... eres tú. ¿Qué es lo que pasa, a ver, Facundino? Ah, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué? Hombre, que aquí los muchachos quieren hablar unas palabritas con don Atilano, ¿me entiendes? Hablas con el maestro. Ajá. ¿Y de qué se trata, eh? Es que ya está bueno. Tú me entiendes, ¿no? Hemos venido aquí a hablar de billete. Sí, sí. A ver, vamos a tocarlo al patio. Sí, sí. ¿Cuándo? Al patio, al patio. 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 Al patio, al patio, al patio. Al patio, al patio, al patio. Espérame aquí. Bueno, entonces, separamos la fecha del 16 para la fiesta del doctor Barrera, ¿no? Es una fiestita para el cumpleaños de la hija. Le decimos que sí, ¿no, Ala? Claro. ¿Dónde vamos a tocar? ¿Un club? Pero estás loco, Ala. No, no, no. Si lo del club de Cartagena fue un chepazo, mi hijito, porque los músicos habían hecho huelga. No, 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 Ala. El doctor Barrera quiere para su hija una fiesta muy especial, ¿no? ¿Cómo así? ¿Y eso qué quiere decir? Sí. Bueno, eso quiere decir que el doctor Barrera quiere... Mira, yo después te explico, Ala. Entonces tenemos el 16, ¿no? A ver ahí. ¿Quién toca, Ala? Buenas, buenas, buenas. Más chotila que se vaya para su casa, que lo necesitan urgentemente los músicos, ¿sí? ¿En mi casa? ¿Qué pasó? ¿Le pasó algo y solida? ¡Oh, Juanito! No, 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 no. Tranquilito, tranquilito. No seas, Ale. Cuídese ese corazoncito, ¿no? Es que... Usted también, señor Marquetti. ¿Yo? ¿Ale, yo por qué? A ver. Bueno, espera, maestro Atila. Lo que pasa es que los músicos quieren hablar con usted porque... Bueno, el caso es que lo fueron a buscar y están como muy bravos, me pareció. ¿Están bravos? ¿Y por qué tú sabes? Bueno, pues es que me pareció que es que ellos quieren saber por qué es que no se les han pagado las últimas presentaciones, ¿no? Ah, Atila, ¿no? ¿Por qué no vas siguiendo mientras yo organizo todo esto acá, no, Ala? Y yo te alcanzo, ahí te caigo. Con el perdón de usted, maestro Atila, ¿no? No, pero yo creo que debería ir los dos. Claro. Que el que sale de esos asuntos de plaza es tú, Marquetti. Vamos, vámonos dos. Oye, Marquetti. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vuibini! ¡Vuibini! ¡Aentro, maestro Atila, ¿no? Yo la llevo junto a mí y es mi más fiel compañera Que me importa si no era lo que esperaban de mí La llevo siempre yo